Buenas tardes, señoras ministras, señores ministros. Antes de proceder al desahogo de los asuntos que son materia de esta sesión pública ordinaria, quisiera expresar mi más profunda solidaridad con el pueblo de Acapulco, que ha sufrido las consecuencias impredecibles y devastadoras provocadas por el paso del huracán Otis. Este desastre natural ha dejado a muchas familias sin hogar, a la infraestructura y a los servicios severamente afectados y a muchas personas además sin trabajo, que están enfrentando en estos momentos desafíos inimaginables. Nuestro corazón está con todas las personas afectadas y quiero transmitirles nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Por ello, hago un llamado atento a todo el personal del Poder Judicial de la Federación para que nos unamos en este esfuerzo conjunto de solidaridad. Cada gesto de ayuda y cooperación, por pequeño que parezca, puede marcar una gran diferencia y la historia nos da varios testimonios de que ocasiones como esta nos brindan también la oportunidad de demostrar que podemos estar unidos en las adversidades. Ayudemos a la población de Acapulco, que estoy segura, pronto se levantará de esta tragedia. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. De acuerdo al artículo 76, fracción 1, numeral 1, fracción 3, podría hablar hasta 10 minutos, pero no me los voy a utilizar todos. Adelante, Senador. Quiero empezar señalando la tragedia principal de este sexenio y que se refleja en esta Ley de Ingresos. Su incapacidad para mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Y en términos macroeconómicos, digan lo que digan, en seis años fueron incapaces de cumplir su promesa de crecer al 4% a pesar del buen entorno internacional. Esta Ley de Ingresos, como he dicho, es irresponsable, desequilibrada y no le apuesta al crecimiento económico para generar los empleos que México necesita. Dejar a las cuentas públicas en ruinas. Reducir el déficit del 5% del PIB que tendremos en 2024 será un gran reto. Lo irónico, México no tenía un déficit de ese tamaño desde los años 80, cuando por la irresponsabilidad de esa época, el déficit se fue a los cielos y la economía familiar por los suelos. Esa irresponsabilidad le tomó al país y a las familias poco más de 10 años corregir. No cabe duda, este gobierno le falló a 30 millones de mexicanos. No supieron qué hacer, seis años de gobierno reducido a cuatro obras. Y de esas, sólo está operando el AIFA, que en lo personal no me parece una mala obra. Pero al contar con sólo 28 posiciones y que los accesos para llegar con facilidad aún no estén listos, es una obra poco aprovechable. Sin olvidar los 300 mil millones de pesos que nos costó cancelar el aeropuerto de Texcoco. Dos Bocas, además de que va a triplicar su valor inicial, sigue sin producir un solo litro de gasolina, a pesar de que fue inaugurada hace 15 meses. Esto exhibe su incapacidad y su corrupción. Siempre estaré a favor de las obras que beneficien al sur sureste. Pero otra vez, la corrupción y la falta de planeación han cuadriplicado la inversión original del Tren Maya. Un tren que el propio gobierno federal reconoció que perderá dinero para siempre. Tan es así que fue creado un fideicomiso para financiar su operación. Y así, la propuesta de ley de ingresos está basada en criterios irreales. Deja en duda la manera en que estiman el precio del barril de petróleo en 56.7 dólares para el 2024. Incluso acepta que la Secretaría de Hacienda modificó la proyección que ya había aprobado el propio Consejo de Administración de Pemex. Busqué el acta del Consejo de Administración de Pemex y está atestada. Y está reservada por un año. ¿Qué ocultan? ¿Por qué no hacer transparente la información que debería de ser pública? La mezcla mexicana hoy se vende por encima de los 80 dólares por barril. Y todo indica que por el conflicto en Medio Oriente, los precios continuarán a la alza. Insisto, ¿a dónde van a parar esos 23 dólares por barril? Hagan cuentas, México produce un millón 900 mil barriles de petróleo diarios. Si estimaran bien el precio del petróleo, se podría reducir la deuda del gobierno federal y destinar mayores recursos a estados y municipios que tanta falta le hacen para atender el tema de inseguridad por la que estamos pasando. En materia de ingresos petroleros hay otro dato importante. En 2022, los ingresos petroleros representaron el 5% del PIB y los ingresos no petroleros el 17.4%. Para este año se prevé que los ingresos petroleros caigan 1.5% del PIB y los no petroleros crezcan 0.8% del PIB. Si nos vamos a los datos y resultados, Pemex sigue siendo una empresa improductiva para el Estado. Despetrolizar las finanzas no implicaba destruir a Pemex, como lo hace Morena, ni mantenerlo artificialmente. Por el contrario, se trata de hacerlo más productivo y más competitivo y garantizar la mayor renta para el Estado mexicano. Si a Morena en verdad le interesan los pobres, debería invertir en serio para que les llevemos salud, educación y seguridad. Y no incrementar la deuda de cada mexicano, porque al término de este sexenio, cada uno de nosotros deberá 127 mil pesos. Es por ello que estamos proponiendo reducir la propuesta de deuda en 188 mil millones de pesos. No dejaremos que el gobierno federal hipoteque el futuro y la vida de los niños y jóvenes del país sin proyectos que generen crecimiento económico. Y lo vamos a lograr rectificando el precio promedio del barril, ubicándolo en 76.7 dólares. Esto basándonos en el precio de mercado, el estado de la producción actual, el tipo de cambio y las proyecciones a futuro del crudo. Finalmente, como Senado de la República, es nuestra obligación responder con prontitud y con el corazón y la razón a la situación que está viviendo Guerrero. La discusión de la ley de ingresos no nos permite hacer consideraciones sobre el gasto, pero a través del artículo 16 sí podemos apoyar desde este momento toda actividad productiva en Guerrero. Lo podemos hacer mediante estímulos fiscales de tasa cero y así apoyar la recuperación económica. Asimismo, proponemos la incorporación en el mismo artículo de un estímulo fiscal para todas las empresas que participen solidariamente en la aportación y transferencias de apoyo humanitario a los damnificados. También desde el Frente buscaremos que en la discusión del proyecto de egresos de la Federación Facultad Constitucional de la Cámara de Diputados se incorpore la creación de un feideicomiso de emergencia para la reconstrucción y reactivación de Acapulco y la Costa Grande de Guerrero con un presupuesto inicial de hasta 13 mil 400 millones de pesos. Y esto es posible incrementando tan solo un dólar el precio del barril. Y aquí está el anexo del presupuesto donde nos dice que por cada dólar que incrementemos hay un ingreso de 13 mil 400 millones de pesos. Y esto es posible. De la misma manera promoveremos la puesta en la marcha de una agencia mexicana de manejo de emergencias que permita actuar con agilidad. Acéptenlo. Guerrero está abandonado a su suerte la noche de ayer. Incluso mejor que el extinto Fonden y ante este tipo de desastres naturales y incondigencias tendremos como atenderlos. No puede ser que no exista la capacidad para restablecer las comunicaciones y el suministro eléctrico en una región a tan solo 5 horas de la ciudad. México necesita un gobierno profesional que dé resultados. Les recuerdo que la incapacidad también es corrupción y en ocasiones cuesta vidas. Muchas gracias. Gracias, senadora.